Uno, dos... ¿Esa es la primera vez que pisás un escenario? Ya, este es tu calvario, le está haciendo preguntas, ¿no es lo que es equivocado? Sí, bueno, dentro de las actividades enmarcadas en el mes o los meses de la juventud, es que tenemos en esta oportunidad el rap de acá, la tercera edición, en el área de música que venimos desarrollando muchas actividades, así que, bueno, el rap de acá que comenzó al principio con micrófono libre, donde todos aquellos podían subir al escenario, luego tuvimos una batalla y ahora sí los raperos que siempre nos acompañan y apoyan a la Dirección de Políticas de Juventud en diferentes eventos, dando la oportunidad a aquellos artistas jóvenes del departamento en este género musical a que puedan difundir su música de tanta calidad como podemos observar y escuchar en este momento. Teniendo toda la colaboración y el apoyo, por supuesto, de la Dirección de Deportes también. Sí, bueno, la Dirección General de Deportes, Eventos y Juventud trabajamos en manera coordinada y este es un gran evento que se llenó no solo de adolescentes, jóvenes, sino también de familia que está apoyando este género y esta música de calidad que tenemos en el departamento. Estamos mirando que también los raperos vienen acompañados de su familia, de sus padres. Sí, es un evento que convoca mucho, tienen su público, su fan y es lindo nuestro grupo objetivo son adolescentes y jóvenes, pero que es un evento abierto a la familia, nos llena de gratitud. ¿Qué cantidad de jóvenes te ha participado? Y hoy contamos con más de 250 jóvenes que están participando en esta oportunidad. Estamos esta noche para juntarnos acá, disfrutar de lo que es el rap de acá, un espacio súper importante para nosotros, haber conseguido esto, haber logrado esto. También como artista y soy parte de la organización, bajo el nombre de Limonada Team. Y lo que hacemos con esto es generar este espacio para generar cada vez más oportunidades, generar que los jóvenes tengan un lugar donde todo ese material que están haciendo todo el año, todo eso que están produciendo, todo eso que están buscando querer sacar y generar algún impacto o algo bueno con eso, venir acá, tener la posibilidad de mostrarlo, de generar eso y bueno, así como ellos un día escucharon rap que vieron a través de una pantalla, quizás capaz que alguien que hoy viene acompañado o alguien que viene por primera vez, hoy por hoy los vea a ellos y les sirve de alguna inspiración, que también es muy sano para cada uno. Está dedicado totalmente a la juventud, a que la juventud también tenga un arma de expresión y también tenga un lugar donde poder desarrollar todo eso que es muy necesario y a mí parecer en tema adolescencia es súper importante tener una herramienta de expresión y poder utilizarla. Sí, la tercera edición de rap de acá, la verdad que es impresionante, debe haberlos visto crecer, estos chicos empezaron a tener contacto con nosotros en 2017 cuando empezaron a generar las batallas de freestyle de TPT, ese fue nuestro primer contacto con ellos y fue increchendo esto, con la pandemia los chicos empezaron a grabar música porque no se podían juntar a hacer sus batallas de freestyle, entonces empezó a grabar música, hay un movimiento grande acá en Maldonado, los chicos son autogestionados, a la vista está que la producción de esto es con el apoyo de la elección de juventud, pero los chicos autogestionan todo lo que son las visuales que se pasan en el escenario, los afiches que se difundieron en redes, su música, su música la crean ellos, la esencia del rap es escribir y también los beats los hacen chicos del movimiento y la verdad que viene creciendo todos los años en esta tercera edición, estamos con la parte baja del Teatro Cantedril llena y la verdad que es muy lindo ver a los jóvenes de Maldonado con esta proactividad. Y como siempre esto ha sido un sueño de los chiquilines, que se viene mejorando año a año y la idea siempre es ir a más y ojalá ya este año pudieron venir artistas de Montevideo y si Dios quiere seguiré mejorando, no tiene techo, estos chicos no tienen techo. Muy buena y también agradecido por las invitaciones que me han dado, ya van tres años consecutivos que me invitan y agradecido de eso. Además de estar participando acá, ¿se ha estado en el exterior? He estado en el exterior, sí, he salido tanto en competencia y también como en escrituras también de música. ¿Cómo te ha ido? Y a mi parecer bastante bien y también por la opinión de la gente que me han dado, bien, lo que siento bien. Un mensaje de tu parte para esas personas que les gusta el rap, que no se ha animado, pero que sepan que hay un grupo que está organizado acá en Maldonado. Y que nada, y que siempre tengan fe y que si quieren meterse a la música y si es algo que sienten, que lo hagan, que nada más vale más que el corazón, sentir y escribir, sentir y escribir que es lo mejor. Un pibe más en la música es uno menos la cash, así que para adelante siempre. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.